Yo soy el rey, tú eres mi reina Yo soy el rey, tú eres mi reina Tú eres el sol que ilumina mi alma Te lo juro por ti, dale Dios Que te quiero más que mi vida Mi amor solo existe por ti Reina mía Como te quiero a ti A nadie había querido Amor, como tu amor Jamás lo había sentido Contigo sería feliz Los dos en nuestro castillo ¿Cómo te quiero a ti? A nadie había querido Amor, como tu amor Jamás lo había sentido Contigo sería feliz Los dos en nuestro castillo S怎麼 let me like No engañón buscabi Comenca no calante Lo consiguió a mí Gracias.